En el sur del estado también hubo afectaciones. En el municipio de Vicente Guerrero, 200 casas sufrieron daños. El aire arrancó techos de lámina, sobre todo en Tepecintla. Allí se habilitaron albergues en comunidades de la Sierra Negra y en la cabecera municipal. Hasta el momento solo hay pérdidas materiales. En Tehuacán se reportó la caída de más de 10 árboles, sobre todo en casas particulares. Algunos espectaculares también sufrieron daños. El viento rasgó el techo del Centro Integral de Prevención en la zona llamada Los Frailes.